ahí está buenos días qué gusto que estén con nosotros en la tercera sesión de este seminario Voces Verdes es una forma de continuar el diálogo el intercambio abierto sobre alternativas para enfrentar el cambio climático y es un gusto contar con ustedes por supuesto es una ocasión para seguir replanteándonos debates importantes temas que están sucediendo aquí y en el mundo en relación a la crisis climática y formas en las que en diversas comunidades desde diversas áreas de estudio y investigación se han podido crear alternativas de adaptación o de reducción de los riesgos para la jornada de hoy de jueves 24 de noviembre de 2022 tenemos el honor de contar con la participación de Joanne Evans quien va a compartir un poco sobre el tema de la minería ha publicado informes e investigaciones sobre los impactos y las alternativas que tiene esta área de la minería y trabaja actualmente en un proyecto para documentar las malas prácticas de las empresas mineras este es un tema que desde El Salvador y desde Centroamérica seguimos investigando con una mirada muy crítica y muy práctica también porque las luchas por la protección de los recursos siguen presentes a través de distintas comunidades y de distintas zonas que se ven afectadas así que pues agradecemos mucho la oportunidad de seguir conversando sobre este tema y de hacerlo desde la mirada de otras experiencias bienvenido Joanne muchas gracias por acompañarnos bueno muchísimas gracias por la invitación es un auténtico placer y honor poder estar hoy aquí compartiendo ideas mi trabajo en minería tiene dos perspectivas dos vertientes una es muy personal y me gustaría pues un poco explicarla para entender un poco de cómo es que acabamos con muchas personas metidas en este tipo de cuestiones y la otra pues es más el trabajo que estamos haciendo desde una organización desde Ecologistas en Acción que es una de las organizaciones ecologistas de base digamos con más participantes del Estado Español entonces solo para empezar una pequeña reflexión estamos viviendo desde hace desde la última década una especie de nuevo boom de la minería metálica y esta minería cada vez más se justifica en términos de las necesidades de las proyecciones de demanda de metales que se asocian precisamente esas tecnologías para la transición ecológica transición energética la digitalización las energías renovables los coches eléctricos que como bien pensarán muchos son digamos la solución que desde el norte global sea precisamente o una de las soluciones que se está planteando por el problema climático que ha generado precisamente el modelo social y económico de ese mismo norte global entonces esa solución que se está proponiendo implica entre otras muchas cosas un enorme consumo de materias primas además en un momento complicado donde precisamente la mayor parte de los depósitos minerales digamos los yacimientos que tenían una alta ley de mineral o una alta concentración de metales pues ya se han extinguido de hecho por ejemplo en Chile que es uno de los países exportadores de cobre de los mayores productores a nivel global pues las leyes de los yacimientos en los últimos 20 años han han decrecido muy significativamente y eso implica la digamos la reducción de la ley de los depósitos implica pues que se necesita cada vez más energía para extraer la misma cantidad de mineral se necesita hacer minas cada vez más grandes con depósitos de residuos mineros o de relaves cada vez de mayores dimensiones digamos porque cada vez hay que mover más roca digamos destruir superficies más grandes de territorio para conseguir extraer la misma cantidad de mineral y esto nos lleva a una especie de pescadilla que se muerde la cola porque cada vez necesitamos más energía para hacer más minería para conseguir los metales que precisamente tendrían que suministrar a esa transición energética que los demanda entonces es una situación un poco problemática y frente a esta situación de la que podemos hablar más porque tenemos algo de tiempo desde aquí desde el Estado español y desde Europa también se mira digamos con cierta admiración también los países como Salvador que en su día tomaron la determinación de o sea una decisión muy valiente que es la prohibición de la minería metálica y ya son varios países en Centroamérica y en otros lugares de América Latina que han dado ese paso creo que primero fue Costa Rica le siguió El Salvador Colombia también recientemente estableció una prohibición de la minería en los páramos que es una era una prohibición general pero sí en las zonas digamos más sensibles en términos de garantizar pues el suministro de agua potable de la mayor parte de la población de Colombia Honduras anunció hace unos meses a principios de año que iría a adoptar una posición parecida a la de Salvador y también creo que en Panamá en los últimos años se está discutiendo precisamente una moratoria o una prohibición y estos pasos que han sido liderados digamos por ciertos países en América Latina y Salvador uno de los primeros tienen dos argumentos muy fuertes uno es que es conocido que la minería metálica a nivel global es una de las industrias más contaminantes que más pérdida de biodiversidad está causando que para determinadas sustancias más contaminación más emisiones está causando y por lo tanto en algún momento hay que sopesar digamos los impactos también por ejemplo sobre las aguas también sobre los derechos de las propias comunidades locales o pueblos indígenas afectados y por otro lado el Salvador como Panamá ahora en el debate que se está produciendo está siendo muy realista al plantear una cuestión clave que por ejemplo el Estado español y creo que en el resto de la Unión Europea no estamos consiguiendo transmitir adecuadamente que es la falta de capacidad de control e inspección sobre una industria que tiene un largo legado de digamos tóxico de contaminación de minería no responsable y de digamos intentar incrementar sus beneficios a costa de muchas veces saltarse las normas ambientales los estudios de impacto ambiental los propios proyectos que en su día las administraciones aprobaron de forma más o menos regular o irregular y esto está llevando en el contexto en este contexto actual donde cada vez necesitamos o sea donde las minas son cada vez más grandes donde las presas de relaves son cada vez más grandes y por lo tanto en caso de fallas esas fallas son cada vez más catastróficas tanto en términos de daños al medio ambiente pero también de pérdidas de vidas humanas hace pocos años tuvimos realmente dos años prácticamente consecutivos en Brasil se produjeron los desastres de Mariana y después el desastre de Brumadinho con balsas de compresas de relaves digamos colapsando y esto en una situación donde cada vez este tipo de instalaciones son cada vez más numerosas cada vez más grandes y además cada vez se realizan intentando reducir coste utilizando a veces formas digamos que no son las mejores técnicas disponibles o que ponen en riesgo digamos la integridad estructural de estas instalaciones pues que tienen que durar cientos o incluso miles de años después del cierre de las empresas y eso es un legado muy problemático que estamos teniendo entonces ese es el contexto en el que está apareciendo la minería y quería dar un poco esa también un poco la historia personal yo vivo en una pequeña comunidad en Galicia en el noroeste de España y es una comunidad donde muy pequeña una aldea de seis siete casas y digamos el territorio en Galicia es también así parecido de pequeños núcleos muy dispersos en el rural y digamos a finales del siglo XIX una empresa británica instaló una mina de estaño y volframio que estuvo operativa hasta finales de los años ochenta en Europa y en España casi todas las minas metálicas cerraron a finales de los años ochenta con el colapso de los precios internacionales de los metales y en ese contexto pues todas estas minas se abandonaron a su suerte sin restauración sin digamos ningún proceso ningún proyecto de remediación y digamos dejando atrás también su contaminación a partir del año dos mil ocho en distintas partes del mundo hay un repunte de los precios de los metales y eso lleva que se empiecen a reabrir explotaciones que se habían abandonado décadas atrás y que incluso pues en su día se consideraron que ya no eran rentables porque tenían leyes muy bajas digamos las que las concentraciones de metales eran muy reducidas esto es lo que pasó por ejemplo en esta mina en concreto en Sanfins y también muchas otras próximas y en este contexto de reapertura es donde un poco se ve las dificultades de las capacidades de inspección y control y de cumplir las normas básicas en materia de medio ambiente de participación pública de respeto digamos de las aguas y de hecho esta mina empieza a producir en 2010 sin evaluación de impacto ambiental sin autorización de vertidos con un proyecto de restauración que apenas no abordaba digamos los pasivos ambientales que había dejado esa explotación y en este contexto pues también como en tantos otros sitios empieza un conflicto con las comunidades circundantes esta mina además ocupa buena parte de los terrenos comunales que son de esas comunidades locales incluida en la que yo resido habitualmente y eso lleva un conflicto ese conflicto vuelve a escalar hacia 2016 la empresa incluso se llega a formular una serie de denuncias y en un determinado momento incluso se cree que podían ser trabajadores de la mina pues en una de las comunidades se provoca un incendio que quema unas 10 hectáreas de territorios de territorio comunal de bosque comunal de esa comunidad como forma de intentar silenciar y digamos conseguir que no continuasen esas protestas y estas situaciones que digamos de lo que algunas académicas han llamado de la violencia extractivista que sobre todo se ceba en aquellos lugares donde hay pueblos indígenas digamos donde de forma más organizada se está resistiendo a este tipo de proyectos son realidades que también con mucha menos intensidad se experimentan incluso en Europa y en particular en España había un informe de 2019 sobre digamos las muertes asociadas a las personas que están defendiendo determinados territorios de comunidades locales pueblos indígenas organizaciones de derechos humanos y en 2019 hubo pues unos 200 asesinatos en todo el mundo y la mayor parte o sea más de la mitad de esos asesinatos relacionados con conflictos ambientales se daban en conflictos que tenían que ver con la minería por fortuna y tenemos mucha suerte en España de que eso todavía no es la realidad sí que hay digamos unas formas de violencia de menor intensidad y sobre todo igual que hay en otros territorios unas campañas muy intensas de ingeniería social o de contrainsurgencia suave que digamos juegan con con el greenwashing y con una serie de ideas de narrativas de que la minería es imprescindible que no hay alternativas y que además digamos las comunidades que se están denunciando irregularidades o delitos ambientales o malas prácticas de distinto tipo pues no deben ser escuchadas ¿no? hay una palabra en inglés que la sigla es NIMBY sería no en mi patio trasero y que se intenta explicar así pues todos los movimientos o se intenta deslegitimar de ese modo a todos los movimientos que están realmente denunciando esas irregularidades cuando aquí en el Estado español pues se denuncian estas irregularidades muchas veces es difícil ¿no? que esas que esas que esas situaciones se consigan digamos llevar adelante pues a través del sistema judicial u otros mecanismos de denuncia administrativa y y un poco para exponer esta situación este año hemos lanzado un proyecto que os quería presentar hoy pues de forma muy breve después hablaremos también de otros aspectos que se llama el Observatorio Ibérico de la Minería y es un proyecto que lanzamos precisamente a principios de este año y que todavía estamos trabajando en él desde Ecologistas en Acción y otros colectivos de España y Portugal para precisamente mapear las malas prácticas las infracciones las los delitos contra el medio ambiente o asociados a la corrupción que se producen dentro del ámbito de la industria minera entonces voy a compartir pantalla para presentarles un poco ese ese proyecto para ver alguno de los casos y la idea es que pues podamos ver esa relación que existe entre las prácticas de las empresas mineras pues en un sitio como España que a veces no solo en España pero en la Unión Europea hay esta falsa idea de que las normas ambientales digamos no solo son superiores en Europa pero además tienen un nivel absoluto de incumplimiento y esto nada más lejos de la realidad de hecho en muchos de los proyectos nuevos que se están ahora tramitando de nuevas minas a veces nos encontramos con instalaciones de residuos mineros y proyectos con instalaciones de residuos mineros que serían ilegales en Chile que serían ilegales en Brasil e incluso serían ilegales en China entonces esto debería llevarnos a reflexionar sobre esta excesiva autoestima en términos de lo que pensamos que es realmente la regulación y la capacidad de control efectivo que las administraciones tienen sobre las empresas mineras aquí entonces comparto pantalla un segundo no sé si se puede ver esta es la página del observatorio es un mapa es un proyecto de mapeado y ahora mismo lo que tenemos son unos 30 casos de toda la geografía y solo para que se haga una idea tenemos una lista una base de datos con 300 casos que queremos documentar hasta finales del próximo año este es un proyecto colaborativo de distintas ONGs de España y Portugal y es un proyecto que además si marcha bien si funciona bien en nuestro ámbito incluso se podría ampliar y se podría hacer a nivel europeo o a nivel global y sería algo que tal vez se podría discutir con colectivos de Centroamérica que tengan preocupación con este asunto entonces les voy a presentar alguna ficha para que vean un poco cómo funciona cuál es un poco la intención esta es la mina de Sanfix es la mina que está al lado de mi comunidad entonces por ejemplo aquí tenemos una ficha de esa mina y vemos aquí una serie en la parte superior una serie de iconos este significa que se trata de una mina que no está ahora mismo operativa que está en este caso en suspensión y después hay cuatro iconos que corresponden con cuatro tipos de infracciones o de campos de posibles infracciones o delitos o irregularidades y tiene un código de colores el rojo digamos son donde más graves son esas vulneraciones le sigue naranja y después amarillo entonces hay infracciones ambientales delitos o sea existencia de contaminación de drenajes ácidos de mina de otro tipo de problemas de ruido vibraciones contaminación por polvo después hay otro apartado para vulneraciones administrativas donde entrarían situaciones irregulares a la hora de dar permisos o inexistencia de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o falta de garantías ambientales para después asegurar la restauración de esas minas una vez que las empresas cierran después hay un apartado sobre derechos civiles y contra insurgencia corporativa eso incluye la vulneración de derechos de participación en las comunidades y del público en general la vulneración del derecho a la información acceder a la información ambiental a la información pública que es imprescindible para conocer esos proyectos o situaciones de contra insurgencia suave lo que hemos llamado contra insurgencia suave que va pues desde el patrocinio de equipos locales o intentos de dividir a las comunidades o digamos actividades en las escuelas para generar un estado de opinión favorable a esas actividades o ya formas más extremas como son amenazas intimidaciones violencia física sobre las personas y por fortuna pues no hay ningún caso de asesinato como los que sí que hay en otros países incluida en América Latina y después vulneraciones de derechos laborales y de condiciones de trabajo muchas veces en España sobre todo la minería se justifica en términos de crear puestos de trabajo pero la realidad del sector es que hay es un sector donde más se vulneran los derechos laborales incluidas las condiciones de seguridad entonces aquí vemos un ejemplo de ficha donde pues por ejemplo se detallan cuáles son los minerales de esta mina en cuestión y de hecho la página en breve tendrá una funcionalidad para generar informes y hacer búsqueda pues por ejemplo quiero saber qué minas de cobre pues tienen determinado tipo de impacto sobre el agua por ejemplo entonces la página permitiría conseguir dar esos esos datos aquí tenemos por ejemplo el historial de propietarios de empresas propietarias de la mina pues desde finales del siglo siglo XIX cuando empezó hasta la actualidad ha pasado de manos británicas a españolas y ahora australianas y por ejemplo pues el tipo de infracciones ambientales en este caso es una mina pues que tiene sobre todo impacto sobre el agua contaminación a los ríos y es una mina que está situada a siete kilómetros aguas arriba de una zona donde más de dos mil familias viven del marisqueo como pueden ver en esta imagen y digamos es la gente que está más afectada porque esta esta mina digamos podría directamente acabar con esa actividad tradicional y sostenible que es muy importante para la economía local ¿no? pues en las autorizaciones pues en este caso ausencia de evaluación de impacto ambiental falta de garantías y digamos distintas distintas vulneraciones ¿no? por dar otro ejemplo apenas ¿no? antes de pasar tal vez a algunas otras ideas la mina del Feixoli es una mina de carbón que cerró en 2009 era una mina totalmente ilegal que de hecho solo se consiguió cerrar después de reiteradas denuncias y después de la intervención de la propia Comisión Europea que inició un trámite de sancionador contra España por mantener una mina ilegal como esta además en un espacio protegido y esta mina se consiguió cerrar sobre todo porque determinadas personas en la comunidad del local siguieron digamos de forma muy persistente cursando denuncias e incluso es uno de los casos donde sí que está constatada pues eso las amenazas a activistas a vecinas a gente digamos de esas comunidades en fin pueden ver en estas imágenes algunos de los ataques hubo también agresiones físicas un poco para que vean que son situaciones que si bien no llegan a la gravedad de las que nos encontramos en otros países incluido en América Latina pues sí que están están presentes y son bastante más frecuentes de lo que se podría imaginar otra de las cosas que estamos haciendo aparte de documentar todos estos casos y simplemente les invito a que los conozcan también hay casos de Portugal es crear una serie de recursos que creo que podrían ser especialmente útiles para aquellas personas o grupos o colectivos que estén trabajando en temas de minería es que nos hemos encontrado que en muchísimas comunidades incluso era difícil saber en qué consistían esos impactos entonces a veces para ser conscientes de los impactos tenemos que entender cómo se producen y un poco sistematizando todos los distintos casos con los que nos hemos ido encontrando pues hemos creado una serie de materiales educativos que creemos que pueden ser interesantes para ese trabajo de divulgación y sensibilización para ser conscientes realmente del tipo de impactos que pueden generar las explotaciones mineras entonces acabamos de lanzar este libro se llama La Montaña Soñada y está además también disponible en portugués en gallego en inglés en vasco y en catalán es un libro que explica digamos el problema en concreto de la minería a cielo abierto y tiene después una serie de actividades pensadas más bien para niñas y niños pero creo que también pueden ser útiles para todas las edades entonces es algo que se puede descargar y se puede reutilizar y estaríamos encantados de que para distintos colectivos pues también de América Latina pues esto pudiera ser útil y otro libro que hemos sacado y que precisamente está inspirado en la historia del caso de Sanfín se llama La mina contamino también disponible en todas estas lenguas y que un poco intenta explicar procesos en principio un poco complejos como puede ser cómo se producen los drenajes ácidos de mina que es uno de los problemas universales de la minería metálica o en qué consiste la bioacumulación o en qué consiste qué tipo de problemas pueden traer los depósitos de residuos mineros y esto pues explica en un lenguaje asequible ya digo a todas las edades aunque pueda estar formulado inicialmente para niñas y niños entonces realmente hay que decir que todos estos proyectos que estamos haciendo ahora con el observatorio son proyectos que teníamos muchas ganas de hacerlos tanto en términos de digamos de denuncia como también de sensibilización y educación ambiental pero muchas veces desde los movimientos ecologistas estamos casi siempre inundados de trabajo gris de denuncias de trabajo a veces muy negativo tanto judicial como administrativa como generando alegaciones técnicas informes técnicos sobre determinados proyectos porque siempre es lo más urgente siempre es lo que está ahí los plazos que se acaban y a veces dejamos lo urgente hace que dejemos atrás lo que también es importante y lo que requiere pues una continuidad de esfuerzo y esto es es el resultado quería mencionar y soy consciente del tiempo no me quiero pasar así que por favor también adviértame si me acerco demasiado al límite quería mencionar muy brevemente los informes que hemos sacado desde ecologistas en acción y los creo que los están viendo este informe lo sacamos este año se llama reciclaje de metales la alternativa a la minería y es un informe en el que intentamos demostrar por un lado como hay un enorme problema digamos de de digamos intentar centrar toda toda o sea intentar que sea la minería o sea la extracción de metales primarios la extracción primaria la que satisfaga esta perspectiva de aumento de la demanda que se está un poco proyectando para los próximos años y décadas y frente a eso este informe pues un poco presenta la imagen de una sociedad que está siendo totalmente irresponsable en la gestión de los metales que ya se han extraído entonces el informe evidencia como hay una una carencia enorme de políticas y de normas orientadas a una efectiva recuperación de los metales ya extraídos y demuestra además con cifras como los metales que ya tenemos que ya están circulando además en una serie de fuentes muy puntuales como pueden ser los residuos eléctricos electrónicos los vehículos al final de su vida útil o las baterías serían capaces y digamos somos organizamos y regulamos la cadena de valor de esos metales secundarios serían capaces de digamos atender a buena parte de la demanda que estaría asociada incluso a estas tecnologías de transición y a lo que se ha llamado la transición energética entonces por ejemplo en España se está hablando de abrir nuevas minas de cobre nuevas minas de oro cuando el cobre y el oro que está presente en esos dispositivos en esos residuos es más que suficiente para satisfacer las propias proyecciones de demanda para otros metales no es necesariamente así pero por ejemplo para cobre y oro que es además son metales asociados a una minería que es especialmente problemática en términos ambientales y entonces ilustra un poco las paradojas de estar proponiendo abrir nuevas minas a pesar de los impactos que estas causan mientras que los metales secundarios que ya hemos extraído y que incluso en muchos casos acaban enterrándose en vertederos o incinerándose mandándose a terceros países donde se infrarreciclan e incluso causando problemas graves a la salud y al ambiente pues no somos capaces de generar eso esto también provoca cuestiones de digamos de reflexión ética sobre el ritmo de nuestro metabolismo social a la hora de consumir recursos y la absoluta falta de consideración ya no solo por los lugares donde muchas veces está ocurriendo esa extracción en el sur global en las regiones periféricas del norte pero también con las generaciones futuras se habla por ejemplo con el caso del cobre de que si en los últimos 7000 años hemos extraído aproximadamente un 50% de las reservas fácilmente accesibles que hay en la superficie de la tierra el otro 50% lo pretendemos extraer en los próximos 30 o 40 años causando una devastación de escala vamos que no es conocida y que además se produciría explotando yacimientos pues ya con mucha menor ley mucha menor concentración de mineral y por tanto tendrían que tener dimensiones muchísimo más grandes y balsas de residuos pues muchísimas más grandes otro ejemplo es por ejemplo las tierras raras de las que se habla cada vez más y que también en España se está proponiendo varios proyectos de minas de tierras raras cuando por ejemplo si reprocesáramos los residuos mineros que están acumulados en balsas y depósitos de residuos abandonados en la geografía europea y que están causando un impacto ambiental continuado pues esos ese reprocesado y esa remediación de esos sitios contaminados permitiría digamos obtener el 100% de la demanda de tierras raras de Europa pues para las próximas décadas pero sin embargo estamos proponiendo abrir nuevas minas y ya solo para ir llegando al fin o sea el informe está ahí tiene además una batería de propuestas políticas normativas pues sobre normas para favorecer el diseño de productos para la reciclabilidad para permitir que sea más fácil recuperar propuestas fiscales propuestas de distintos tipos y solo quería mencionar el informe para que por si puede ser útil y por si quieren consultar sobre todo el aparato de propuestas políticas que hacemos desde ecologistas en acción y quería también mencionar porque creo que es interesante un trabajo que hemos publicado el año pasado en este caso es un informe que se hizo también con CISACRIS que es una organización de conservación marina pero que también está muy preocupada con el problema de la demanda sobre todo porque es lo que está llevando a otro tipo de minería todavía desconocida que es la minería submarina sobre todo en el Pacífico y es algo que preocupa mucho a nivel global y que incluso en las últimas semanas ha habido mucho movimiento y mucha discusión entonces este informe que también les invito a que lo conozcan a que lo miren está escrito desde 2050 o sea se escribió en 2050 haciendo la ficción que se escribía desde 2050 y es un 2050 en el que ya no existe minería entonces el informe hace una retrospectiva a 30 años atrás desde 2050 al año 2020 para intentar entender cuáles eran las transformaciones cuáles fueron los cambios que desde 2020 a 2050 permitieron digamos acabar con la minería o sea hacer que la minería ya no fuera necesaria y este informe no voy a adelantar porque además tampoco tengo tiempo cuáles son esos cambios que se produjeron en esos 30 años creo que es muy importante sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva porque muchas veces quienes estamos trabajando tanto organizaciones como individuos y personas para digamos transformar nuestras sociedades o luchar contra injusticias en el momento presente a veces tenemos la dificultad de que no somos capaces de imaginar cómo sería ese mundo que deseamos y muchas veces las imágenes del futuro por ejemplo si nos paramos un momento a pensar cómo son las imágenes del futuro que vemos en la ficción en las series de televisión en el cine son casi siempre imágenes distópicas son negativas de destrucción de caos y muy raras veces tenemos digamos en nuestra sociedad imágenes imágenes o visiones preferidas positivas del futuro y esas imágenes son muy importantes esas visiones porque tener una perspectiva positiva del futuro hacia el que nos queremos encaminar es lo que permite orientar o sirve como una especie de compás para nuestra acción en el presente entonces este informe este trabajo que además es bastante agradable en términos de lectura pues hace ese ejercicio de un poco darnos de cuáles podían ser las bases para esa transformación futura y sobre todo hacer ese llamado a imaginar a que seamos capaces de ser creativas e imaginar alternativas al modelo actual y que esas visiones esas alternativas futuras pues sean lo que nos permita un poco guiar nuestro nuestro trabajo en el presente nuestra actividad y tal vez con eso podemos dar pie a un poco un debate y a pensar cuáles pueden ser esas alternativas y como tal vez sean parecidas o cuáles distintas sean entre quienes nos están escuchando hoy ahí y aquí en quien estamos trabajando en la península ibérica así que nada agradecer la atención y me pongo a vuestra disposición para el debate Muchas gracias tenemos mucho que seguir aprendiendo sobre el tema hablar sobre la minería a veces no logramos dimensionar todas las posibilidades todo el alcance que tiene nuestra realidad actual porque tendemos a pensar que es un tema demasiado técnico demasiado de muchos datos etcétera verdad por lo cual yo agradezco que nos haya compartido esa referencia donde podemos entenderlo en términos más prácticos tengo una consulta y es sobre hay algo que nos hace pensar es como un pensamiento básico de nuestras sociedades que no podemos sobrevivir sin metales que necesitamos de estas extracciones y de estos materiales para poder construir nuestras sociedades esto es una realidad es un dato real bueno decíamos antes por ejemplo que nos ha llevado 7000 años y esto bueno esto hay que relativizarlo porque no todas las sociedades empezaron a utilizar cobre al mismo tiempo esto ha ido es un poco relativo en función de distintas partes del mundo pero digamos en términos globales nos ha llevado 7000 años extraer el 50% del cobre que había digamos fácilmente accesible en lugares en reservas más o menos accesibles del planeta entonces pensar o sea incluso proponernos extraer el otro 50% en los próximos 30 años para satisfacer sobre todo las demandas del norte global a mí me causa una enorme preocupación tanto por los impactos que eso tendría pero también digamos en términos de cuál es la herencia que la gente que vivimos en estas décadas estamos dejando para las generaciones futuras y sobre todo para las que no son responsables por digamos una forma de vida o un tipo de civilización que ha llegado a esta forma de consumo tan abusivo y tampoco considerado por los límites del planeta dicho eso realmente pues por ejemplo en el informe del fin de la minería lo que se hace es pensar sobre usos muy concretos que es lo que están motivando esas proyecciones de la demanda por ejemplo cuando se habla de las proyecciones para níquel para cobalto para litio para los próximos 30 años esas proyecciones están basadas en un uso muy concreto de esos metales y es para digamos la idea de sustituir los vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos pero están pensadas desde el punto de vista de los vehículos privados o sea de los coches de los autos que muchos de nosotros tenemos en casa y que de momento son de combustión interna pero la pregunta es si realmente esa es la idea si el uso más racional de esas enormes cantidades de metales que nos estamos proponiendo extraer para utilizar en esa aplicación y crear coches eléctricos hoy por hoy de alta gama y para el norte global es la forma más eficaz por ejemplo de solucionar un problema humano como puede ser la movilidad un coche eléctrico sea de combustión interna pues utiliza su energía para mover o sea dos toneladas de su propio peso y después entre 70 y 120 kilos que pueda pesar pues llevar a una o dos personas dentro del coche y esos coches el 98% de su tiempo están parados los coches privados el 98% del día están ahí quietos entonces no tendría más sentido pues en lugar de digamos de pues por ejemplo agotar las reservas conocidas de litio y cobalto y níquel pues en los próximos 50 años no tendría sentido rediseñar la forma de movilidad lo mismo sería para otro de los usos que muchas veces justifican este aumento de la minería como es el caso de la tecnología de los famosos teléfonos móviles y hay que pensar que en el norte global pues mucha gente el teléfono móvil pues le dura dos años y después acaba muchas veces metidos en cajones y ahí se quedan cuando por ejemplo un teléfono móvil tiene 100 veces más oro y 100 veces más volfráneo que una mina de alta ley y sin embargo está Europa por ejemplo llena de teléfonos móviles que están ahí están ahí y no se reciclan y sin embargo esos metales tienen un enorme valor comercial y de hecho el gran problema por ejemplo por seguir con el ejemplo de los teléfonos móviles es que de cada 10 teléfonos móviles desechados que no se usan 9 acaban o bien enterrados en vertederos o bien incinerados entonces también creo que es inmoral cuando no somos capaces de gestionar de una forma mínimamente responsable el uso de esos materiales digamos proponer ir a más y además en unos volúmenes desconocidos hasta ahora pues es extremadamente problemático o sea disponernos a semejante aumento exponencial en la extracción cuando hemos demostrado que como sociedades hemos querido ser de momento incapaces de hacer un aprovechamiento mínimamente racional y responsable de esos recursos que son tan escasos pues es también muy problemático Muchas gracias y como aquí hay bastante tela que cortar todavía me queda a mí una consulta más porque estaba al ver el mapa la cartografía el registro que se ha hecho entro un poco en la duda porque hay cosas que estando directamente en la zona son identificables y son evidentes ¿verdad? de las consecuencias de la minería en la zona específica donde se ha realizado esa extracción pero ¿de qué otras maneras podemos medir el impacto más allá del territorio en el que está instalada una empresa minera? Lo digo porque el Centroamérica es tan pequeñito y nuestras cuencas nuestros territorios están tan conectados que la defensa no es específica para una zona ¿verdad? sino que que haya una sola empresa minera instalada en un sitio nos afecta de manera más regional Sí además es algo que a veces se desconocía cuando no había esa facilidad de hacer analíticas químicas para saber exactamente los problemas de contaminación en las aguas pero realmente la minería metálica en particular tiene un problema universal o prácticamente universal que son la existencia de drenajes ácidos de minas son unos procesos químicos que implican la disolución de una serie de metales que están presentes en las rocas muchos de ellos tóxicos como puede ser el mercurio el arsénico el cadmio el zinc el cobre y esos esos metales una vez que se que se liberan digamos en el ambiente pues pueden y están movilizados pues pueden viajar durante decenas o incluso cientos de kilómetros eso digamos como parte de las operaciones habituales ya no estamos hablando de cuando se producen catástrofes como la de Brumadillo que mencionábamos antes o la de Mariana también en Brasil y que llevaron a la contaminación de más de 600 kilómetros de río e incluso de las costas del océano Atlántico cuando los lodos llegaron a las costas entonces esa idea de problemas localizados pues no son así en España hay por citar dos ejemplos que ilustran digamos este problema pues están los ríos Tinto y Odiel son dos ríos relativamente pequeños en término de caudal comparando con cualquier río de Centroamérica pero que como consecuencia de la actividad minera pues del último siglo desde mediados del siglo XIX son ríos absolutamente muertos totalmente llenos de drenajes ácidos y esos ríos son actualmente responsables de una enorme cantidad o sea al nivel entre 15 y 30% de la contaminación de determinados metales que desde todos los ríos del mundo pues se vierten a todos los mares y océanos del mundo entonces la existencia de ese problema es un testigo también de nuestra propia incapacidad técnica de solucionar problemas causados por la minería en décadas recientes y también ponen en duda nuestra capacidad para aumentar exponencialmente esa minería cuando ni siquiera hemos conseguido resolver esos problemas otro ejemplo también de España en concreto de Murcia es la Sierra Minera de Cartagena y donde hay un caso pues muy sangrante también de contaminación producida por una minería totalmente responsable que es la Bahía de Pormán y desde la Sierra Minera de Cartagena y la Bahía de Pormán durante muchos años se ha calculado que el 50% de los metales pesados que se vertían al mar Mediterráneo procedían de esas explotaciones en Murcia y claro el legado que ha dejado esa minería en Murcia en un mar como el Mediterráneo pues que tiene un ritmo de recirculación de las aguas bastante lento solo se está conectado con el Océano Atlántico por el Estrecho de Gibraltar y el agua le lleva básicamente 90 años digamos renovarse dentro del Mediterráneo pues hace que ahora muchas especies de consumo humano como el pez espada y distintos túnidos directamente no se pueden consumir en determinados grupos de edad por la presencia de metales pesados digamos las poblaciones que hay de ese pescado de esas especies de interés comercial del Mediterráneo entonces ya no es solo impacto local o impacto en los ríos pero incluso impactos a nivel casi global o de contaminación pues que eso le va a afectar a gente que viva en todo el Mediterráneo y que al pescar ese pescado pues va a estar ingiriendo y bioacumulando determinados metales pesados en su organismo Bueno definitivamente es una temática muy compleja y que nos afecta también a veces emocionalmente ¿verdad? porque vemos el panorama tantas cosas por cambiar y luchas que nos pesan tanto ¿verdad? que esperamos poder continuar acuerpándonos y acompañándonos en todas las etapas de los procesos que están activos ¿habría alguna otra consulta por parte de de quienes nos 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 escuchan y nos nos observan? Bueno vamos a a dar unos minutitos si alguien quisiera hacer una consulta en este momento pueden levantar la mano o pueden escribirla por el chat y así nosotras la compartimos y bien pues en cambio si no hay comentarios agradecemos mucho la la asistencia la la participación los datos las plataformas que nos ha compartido que nos abren también el panorama a otras maneras de de investigar y de registrar todos los impactos de 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 la minería y del extractivismo y y por supuesto les esperamos en la última sesión el próximo jueves a las 10.30 de la mañana hora del Salvador muchas gracias muchísimas gracias por todo mucho ánimo también adiós adiós Gracias.